El Día Internacional de la Mujer nos permite visibilizar muchas de las luchas que ocurren, a veces de manera anónima, en distintos puntos de nuestra República Argentina. Ya nos encontramos aquí en piso con Mónica Olivera, que es militante social, que además pertenece a la ONG Mujeres Luchadoras Positivas, que trabaja en Barrio Lomas del Mirador, desde allí, pero para distintos barrios de la ciudad de Perna. Buenas noches y gracias por estar acá. Hola, buenas noches. La verdad, un placer estar acá en este día tan especial y tan movilizador. Durante todo el informatismo hemos estado hablando de las distintas características que tiene este día por visibilizar violencia de género, femicidio, violencia mediática, pero también hay una importante discriminación en torno a la mujer, aún más cuando es pobre o es del campo social. ¿Esto es así? Sí, en realidad la mujer muchas veces en los barrios no tiene acceso a muchos lugares donde otras mujeres sí tienen la información, no saben por ahí que tienen, ni siquiera saben que tienen una ley que las respalda, no saben a dónde ir, no saben a dónde recurrir. Por ahí para ella lo único puede ser la comisaría más cercana, pero también es un monstruo. En los barrios es difícil llegar a la comisaría. Es difícil ir a tribunales, es un monstruo. Entonces hay una clara discriminación. Nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto de ir a los barrios, desde la asociación apoyada por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, municipio y nación, para estar en los barrios, para llevar esa información, para contarle a la mujer lo que tiene y dejar ahí replicadores sociales, o sea que no, porque por ahí somos pocas las que estamos en ciertos lugares que podemos ser el nexo, pero si tenemos en cada barrio una mujer que sepa los derechos que tiene, puede contagiar a las demás y puede decirle a dónde recurrir. ¿Cómo fue este último año en un contexto de pandemia donde mucha gente perdió la changa para poder trabajar y con ello también la violencia quedó mucho más expuesta? Sí, la verdad fue terrible, Fernando. Fue muy terrible, muy duro, porque se perdió la changa, se perdió el trabajito precarizado que tenían los varones. El varón se quedó en la casa, alcoholizado, drogados, aumentó el consumo de droga y alcohol y en consecuencia la violencia hacia la mujer. La mujer no solo tuvo que aguantar violencia, sino que además tuvo que salir a pechugar, como se dice, todo lo que es bancar la familia en este momento. La mujer fue la variable de ajuste en esta pandemia y claramente nosotras nos veíamos atadas de pie y mano porque no nos podíamos mover en primera instancia de la pandemia. No podían circular por la restricción que había. No podían circular, no podían quitar el vehículo, no nos podíamos desplazar. Y muchas veces la mujer necesita que nosotras vayamos, porque el primer eslabón es la escucha. O sea, la mujer lo primero que necesita es que la escuchen. Y por ahí no solo lo podés hacer, necesitan verte a los ojos y saber que vos la vas a acompañar, que no la vas a abandonar. Sí. En esta sociedad meritocrática donde parece ser que el que es pobre es porque quiere serlo, porque es un vago, porque no quiere trabajar, en realidad no hay trabajo, no hay posibilidades. Y escuchando vos constantemente esas voces acalladas que pueden hablar con vos, pero que no lo pueden hablar a la sociedad. Y aprovechando esta cámara, ¿qué le dirías a la sociedad como esa mujer que recorre esos barrios, que escuche esas realidades y que evidentemente hay un mensaje así para darle a la sociedad, para que se rompa con esta discriminación que el pobre no es pobre porque quiere, sino porque hay una sociedad que lo lleva a esa situación extrema? ¿Qué dirías vos como referente de esas mujeres? Yo te digo que yo limpié casas gran parte de mi vida, trabajo de los 12 años, que cuando pude hacer un cursito lo hice, terminé la secundaria grande, en 2013 y 2014, porque quería darle un ejemplo a mis hijos, pero por ahí las mamás de nuestros barrios no pueden. Pero últimamente, en este último tiempo se le están dando herramientas como para que terminen su secundaria, tengan acceso a un montón de cosas. Nadie quiere vivir en la indigencia, nadie quiere pedir un bolsón, yo estoy consciente de eso. Nosotros asistimos continuamente, pero yo sé que esa mujer, que yo le doy un bolsón, o le conseguimos un plan, si pudiera trabajar lo haría, o sea, no lo hace porque no puede. Yo creo que tuvimos cuatro años de un gobierno neoliberal que nos destruyó en un montón de aspectos. Cuando en 2015 pedíamos cultura y deporte, hasta hace dos años atrás estábamos pidiendo comida, y con la pandemia se agudizó el tema. Mónica, has hecho un trabajo muy importante, vos junto con otras compañeras en Barrio Lomas del Mirador, incluso un trabajo importante en todo lo que son las adicciones, que lamentablemente golpea cada vez más fuerte. Contanos un poquito también de ese trabajo social y también de la lucha contra las adicciones. Yo siempre hablo desde mi perspectiva porque creo que ahí tengo la empatía verdadera en cuanto a la violencia de género, que no la sufrí con mi pareja, sino en el ámbito barrial y en adicciones, porque mi hijo tuvo problemas de adicciones. Hoy puedo contar con orgullo que mi hijo fue joven destacado de la ciudad, que hace seis años, siete, que está fantástico, y que en días va a estar inaugurando Paya Vox en el Complejo Parque Verdú, un proyecto personal de él, que él va a tener alumnos que él ya tiene, y va a tener una cuota social, una mirada social inclusiva, porque va a haber niños y niñas de adolescentes de residencias del Comnaz y de varios barrios donde nosotros vamos a ir a trabajar. El tema de las adicciones creció muchísimo en la pandemia también. Los kiosquitos, teníamos seis, tenemos doce. El tema de la ley de narcomenudeo, nosotros la aplaudimos en su momento, pero por ahí hoy vemos que llevan al pibe que tiene un porro. Nosotros queremos a los peces gordos, queremos que se combata de otra forma, y no pasa, no pasa. No quiero que a un pibito por fumarse un porro lo metan preso. Quiero que agarren al narco, que nos envenenen a los pibes de los barrios. Mónica, te agradecemos mucho este testimonio, más que importante para todos nosotros, porque muchas veces desde la sociedad, viviendo desde la comodidad de los privilegios, no podemos o no queremos ver las realidades que ocurren, las luchas que se van dando día a día, esas luchas que generan un país y una sociedad más equitativa, más justa y con mayor posibilidad. Ojalá que este espacio haya servido para que se tome conciencia, que se deje de discriminar y que en realidad se sumen más manos para poder ayudar. Nuestra asociación siempre está abierta para personas que quieran colaborar, porque somos conscientes que si no lo hacemos en red, y lo hacemos grande a esto, entre todos podemos. ¿Cómo pueden encontrarlas? En la página de las Mujeres Luchadoras Positivas, en el mío personal, Mónica Olivera, tenemos el teléfono 247, llamen, vamos, hablamos, escuchamos, estamos. Gracias Mónica, gracias por estar acá. No, por favor, gracias a vos. Bien, vamos a hablar de Barrio San Martín, porque ahí sí también hay un grupo de mujeres que todos los días lucha.